Decir abiertamente que también va a votar por Castillo me lleva a mí a pensar, ¿qué pasó entonces cuando Verónica Mendoza anuncia la alianza con Vladimir Serrón? Entonces junto a Marisa Glavi dije, ¡qué bien! O sea, están diciéndole no a ese señor que es un corrupto, el hermano de Serrón decía, esto es un trípode, el equipo técnico de Perú Libre, el señor Pedro Castillo y mi hermano Vladimir Serrón. Y si Castillo se quiere ir, ahí empezaría su desgracia. Mire, yo ahí no escucho esas declaraciones, pero si vamos a hablar de hermanos en esta campaña, también tendríamos que hablar del señor Kenji Fujimori. Yo vuelvo al tema. Pero Serrón, ¿no es el hermano Serrón? Por eso, pero Juliana, tú me estás hablando del entorno, pero yo también te quiero recordar que hay entornos preocupantes para todos los gustos. Y lo decimos acá todos hasta más verables, como Guillermo Bermejo, o sea, acusado de terrorismo, están pidiendo 20 años de cárcel, es un congresista electo, hay audios donde manifiestan la intención que él tiene como parte de un partido, de un equipo, que por más de que no se quiera asociar a Castillo o no, es el partido que alberga la candidatura de Castillo, eso es lo que quiero que usted me entienda. Pero yo te entiendo, tú tienes tu posición y yo te estoy poniendo en la mía. No es una posición, son hechos, yo ahorita estoy haciendo absolutamente objetiva. Juliana Oxenford protagoniza tensa entrevista con Indira Huilca por rechazo al fujimorismo. En marco de las elecciones 2021, Juliana Oxenford invitó a la ex congresista Indira Huilca a su programa al estilo Juliana para comentar sobre las candidaturas de Pedro Castillo, de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Durante la entrevista, la ex congresista comentó que votará por Pedro Castillo luego de evaluar varios elementos en esta segunda vuelta. El fujimorismo no es una opción democrática ya que es una de las mayores amenazas para el país y proviene de una etapa dictatorial de Alberto Fujimori. Keiko no toma distancia del gobierno de su padre. En referencia a las disculpas que ha brindado, la lideresa de Fuerza Popular dijo que ella, Keiko, sigue mencionando que su padre solo cometió errores y no es capaz de reconocer que el señor Alberto está sentenciado por delitos contra los derechos humanos. Por otro lado, Juliana Oxenford mencionó que anteriormente Indira Huilca y otros congresistas renunciaron al partido de Verónica Mendoza por una alianza con Vladimir Serrón. Sin embargo, Huilca mantuvo su decisión de apoyar al candidato de Perú Libre. Pedro Castillo tomará las decisiones en su gobierno, aseguró al referirse a la influencia de Vladimir Serrón. Buenas noches, Juliana. Gracias por la invitación y buenas noches también a todos los que nos están viendo. ¿Va a votar por Pedro Castillo porque considera que es una buena opción, porque le gusta lo que él representa o porque al ser antifujimorista le resulta imposible llegar a su centro de votación y marcarla acá? A ver, yo he evaluado varias cosas, varios elementos cerca de esta segunda vuelta. De hecho, bueno, ya lo he dicho antes, pero no ha sido mi primera opción en estas elecciones. En todo este proceso electoral es la opción de Pedro Castillo. Yo tuve otra posición en la primera vuelta, pero también sé que estamos ante solamente dos candidatos. Hoy no hay posibilidad de que, por ejemplo, una opción como el voto viciado tenga algún efecto práctico. No lo va a tener, más allá de que seguramente para algunos pueda ser legítimo. Y lo cierto es que una de esas dos opciones va a llegar a la presidencia. Y para mí, viendo ese escenario, creo que el análisis pasa por entender que el fujimorismo no es una opción democrática. El fujimorismo es una de las mayores amenazas hacia la incluso débil democracia en nuestro país. El fujimorismo proviene, además, como un legado histórico de un proyecto dictatorial. O sea, eso es el fujimorismo. Y uno podría pensar, bueno, entonces el fujimorismo de hoy, encarnado por la señora Fujimori, ha hecho algún esfuerzo por distanciarse de ese legado dictatorial de Alberto Fujimori. Y entonces ahí es donde uno también vuelve a analizar. Y no, y no, porque ella misma se ha encargado de reivindicar ese legado dictatorial. Ella misma se ha encargado de señalar que no toma distancia con el gobierno de su padre, que no toma distancia, además, con la figura política que implica Alberto Fujimori. Pero ha pedido perdón, ha llorado. Incluso ayer tiene el apoyo de Mario Vargas Llosa. Tiene también el apoyo de muchas fuerzas políticas. Está Acción Popular, está Alianza para el Progreso, está Renovación Popular. Hay personas, independientemente, que no forman parte ahora mismo de un partido, que son políticos de larga trayectoria, que han dicho sí. Yo he sido muy crítico. Pero aquí estamos porque más bien ahora usted representa la opción democrática frente a lo que sería una dictadura de Pedro Castillo, porque tiene un discurso comunista y existe el temor de que Perú se termine convirtiendo en la filial de Venezuela. Que además son aspectos que Pedro Castillo, por más que ha dicho eso no va a ser así, no ha manifestado o no ha quedado evidenciado, digamos, esa actitud realmente tajante de que verdaderamente marca distancia con lo que acabo de mencionar. ¿Eso a usted no le preocupa? A ver, vamos por partes, ¿no? Primero empecemos por los pedidos de disculpas y los arrepentimientos de la señora Fujimori. Yo la verdad lo que he escuchado, porque he tratado de estar muy atenta a sus declaraciones y a sus acciones, sobre todo en este periodo electoral, le he escuchado hablar sobre, bueno, en primer lugar, el tema de la dictadura fujimorista, ¿no? Ella sigue mencionando que lo de su padre fueron errores, errores que cometió el señor Fujimori, ¿no es cierto? Ni siquiera es capaz de reconocer que el señor está sentenciado por delitos, por delitos de lesa humanidad, por violación a los derechos humanos, por secuestro, por desaparición, por atentar contra periodistas. Tampoco es capaz de reconocer que su padre quebró el orden constitucional en el año 92, ella cuando se refiere, por ejemplo, a un acto tan abominable como el autovolpe del 92. Dice que fue, bueno, algo necesario en su momento, que ojalá que no se repita, pero eso, ¿no? Y yo no me imagino, Juliana, si el día de hoy tuviéramos en medio también una crisis social y muchas dificultades que aceptar que sea válido llevar tanques y militares a la puerta del Congreso. Yo también lo imagino, ¿no es cierto? Yo espero que nadie nunca vuelva a justificar una barbaridad como esa, pero lo cierto es que la señora lo hace. Y lo otro sobre ya su accionar propio, ya no solamente el legado del pasado fujimolista, de Alberto Fujimol, sino el de ella, su accionar totalmente antidemocrático en estos últimos años como líder de una bancada de 73 parlamentarios. ¿Qué ha pedido un perdón con respecto a eso? Se ha reducido, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Porque, claro, yo me sorprendí hace unas semanas, me parece, hace unos días, cuando la señora de pronto pide perdón al señor Saavedra y al señor Zavala, ¿no? Dos ministros que fueron censurados por su bancada, ¿no? En el marco de este accionar siempre antidemocrático, siempre buscando obstaculizar, siempre buscando hacer que el país se atrase, ¿no? Más que una confrontación de ideas o política, era siempre cómo buscamos o cómo logramos entorpecer la labor de quien en ese momento era su adversario, ¿no? Pero las disculpas fueron hacia los señores exministros, las disculpas no fueron al país, porque censurar a un ministro de Educación, Juliana, más allá que uno pueda discrepar o no, del señor Saavedra, a quien afecta no es solamente al señor Saavedra, a quien afecta es a los estudiantes de nuestro país, es a la educación en nuestro país, y yo creo que ella no se ha dado cuenta de eso. ¿Usted no le perdona nada, no le cree absolutamente nada? Yo más que perdone, porque, mira, digamos que uno puede decidir si le perdona o no de manera individual, el problema es que ella no ha pedido perdón al país por lo que ha hecho, y ella sigue señalando que quien se puede haber sentido ofendido por sus acciones, bueno, les pide disculpas, pero no es que quien se puede haber sentido ofendido, Juliana, hemos vivido un quinquenio lleno de inestabilidad, una inestabilidad que pocas veces hemos visto, porque hemos tenido que recurrir como muy pocas veces en estos últimos 30 años, a ver si los mecanismos constitucionales que están vigentes nos permitían salir, ¿no es cierto?, de estos entrampamientos continuos en los que estábamos, censuras, interpelaciones... Está clarísimo, además, está clara su postura de siempre con respecto a... Sí, pero quiero tener esa idea. Lo que pasa es que quiero pasar a un tema, si me permite, porque además no quiero que queden pendientes asuntos que considero que son importantes, porque, claro, esperar que Indira Huica diga voy a votar por Keiko Fujimori, porque para mí ella también representa la democracia, y digo también porque para muchos es así, ¿ok? Sería algo en realidad inconcebible, hasta incoherente, pero decir abiertamente que también va a votar por Castillo me lleva a mí a pensar qué pasó entonces cuando Verónica Mendoza anuncia la alianza con Vladimir Serrón y en un acto que yo recuerdo que felicité abiertamente en un programa de radio que tenía ese entonces junto a Marisa Glave y dije que bien, o sea, están diciéndole no a ese señor que es un corrupto sentenciado por corrupción, además Indira Huica y Marisa Glave son defensoras de los derechos de la mujer y abiertamente Serrón también ha tenido siempre un discurso machista, misógino, pero ahora se lo tenemos a Serrón más cerca a Castillo que Serrón en esa época, cerca a Verónica Mendoza, ¿no le preocupa eso? A ver, primero que le cerró la idea anterior es entonces que las cuestiones vinculadas al accionar de la señora Fujimori no se reducen a un tema de personas, no se reducen a si ofendió o no al señor Saavedra o Zavala, sino que dañó la democracia en nuestro país y de hecho estamos en un momento todavía de crisis política que no hemos podido superar. Ahora, respecto a lo otro, yo sí creo que hay cosas que no se pueden tampoco dejar de cuestionar del entorno del señor Castillo, ¿no? Y yo lo he dicho, y yo no oculto mis diferencias con el señor Serrón. Yo no vengo como otras personas que hoy, por ejemplo, apoyan a la señora Fujimori a decir que ella encarna la democracia, es la candidata perfecta y es incuestionable, porque a ese nivel está llegando también este proceso electoral, que gente que, como tú has dicho, antes le cuestionaba todas las tropelías que generaba, hoy sencillamente no son capaces ni siquiera de recordar aquello. Yo puedo decir tranquilamente que tengo diferencias profundas con el señor Serrón, que además no dejo ni oculto que él es una persona que tiene una sentencia y que tiene que cumplirla, por supuesto, y que el poder político no puede usarse, por ejemplo, para intentar esa sentencia variarla, o en fin, o que el poder político tenga algún tipo de interferencia con la justicia. Pero dicho eso, también analizo que estoy, como decía hace un rato, en una segunda vuelta donde hay dos candidatos, y el candidato es el señor Castillo. Y el señor Castillo yo creo que ha hecho algo que por lo menos le da el beneficio de la duda, que es señalar tajantemente que él es el candidato, ¿no? Y que en su gobierno él topa la decisión o él tomaría las decisiones. Pero le parece que lo ha hecho tajantemente. O sea, aquí sí, claro, tengo que hacer esta pregunta antes de que usted siga respondiendo, porque para mí, y creo que para mucha gente, no ha sido tajante. En el debate de Arequipa, cuando le tira la pelota a Keiko Fujimori, donde pudo haber sido más inteligente Castillo responder, digamos, porque la tenía, digamos, lista ahí la situación para él mismo, contestar sobre un tema que preocupa muchísimo, que es Serrón y los congresistas electos de Perú Libre que están vinculados a Mogadez, Ascendero, y no lo hizo. Pude haber dicho, señores, el señor Serrón no tiene nada que ver, aquí está un documento donde yo me comprometo con nombre y apellido a no hacer caso. La semana pasada abríamos este programa, señora Uyka, con un video donde el hermano de Serrón decía, esto es un trípode, el equipo técnico de Perú Libre, el señor Pedro Castillo y mi hermano Vladimir Serrón. Y si Castillo se quiere ir, ahí empezaría su desgracia. Mire, yo ahí no escucho esas declaraciones, pero si vamos a hablar de hermanos en esta campaña, también tendríamos que hablar del señor Kenji Fujimori, un no solamente expolítico que fue, además, sacado del cargo por su propia hermana, por la señora Kay, con una, digamos, yo no sé cómo llamarla, pero una especie de acto de revancha familiar terrible que también genera otra crisis política y es un señor que también está procesado por, entre otras cosas, haber tenido un cargamento de cocaína en su contéiner, en su almacén, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a hablar de hermanos, yo creo que hay muchas cosas que nos pueden preocupar, pero nuevamente yo vuelvo al tema. Pero Serrón, más de hermanos, Serrón. Pero Juliana, tú me estás hablando del entorno y yo también te quiero recordar que hay entornos preocupantes para todos los gustos. Y lo decimos acá todos los días. No, no lo cuestiono, pero yo lo que estoy diciendo es, entonces, esos son los elementos que hay y esos son seguramente los peligros o las diferencias o las preocupaciones que generan ambos candidatos. Pero ya, habiendo analizado el entorno, también quiero analizar entonces a los dos candidatos. Y yo lo que veo es entonces a una señora, que es esta persona que ya hemos hablado de sobra, de su prontuario, de su trayectoria y su carácter antidemocrático, y veo también a otra persona, que muchos seguramente no hemos conocido antes y lo estamos conociendo en este proceso electoral. Claro, pero ¿a qué punto él sería y que maneje realmente el país si llega a ser presidente? Y no Serrón, porque Serrón incluso se ha reunido con personas en su sentido ministerio. Ya te hablé, señor Serrón, yo te he dicho que yo no tengo con él mayores coincidencias. No, mi pregunta es si no le preocupa que Serrón, al final, si Castillo llega a ser presidente, termine siendo la persona que bajo la sombra gobierne este país, como sucedió con Montesinos en la época de Fujimori. Mira, Juliana, Serrón es una persona que no solamente tiene esta sentencia, sino que además está inhabilitado a ejercer un cargo público. O sea, yo creo que el señor Serrón efectivamente va a tener un nivel de influencia sobre su partido, pero él no puede ocupar, por ejemplo, ningún cargo de elección popular o ningún cargo tampoco nombrado a nivel político. Pero se puede hacer mucho desde la sombra, si no hay que preguntarle a Vladimir. Yo creo que, mira, sí, claro, pero no estamos en un contexto similar. Yo no veo al señor Castillo que tenga, por ejemplo, el control de las Fuerzas Armadas, porque el poder del señor Montesinos no fue solamente un poder a título individual, él no era, digamos, jefe de ningún partido. Su poder, Juliana, por si alguien lo ha olvidado, se basó en el control de las Fuerzas Armadas, en el control de la policía, en el control del servicio de inteligencia, en la capacidad que tuvo para desarrollar un escuadrón de desaparición de personas. Ese fue el poder de Montesinos. Y bueno, también luego se ha conocido su capacidad que él tuvo de asociarse a entidades criminales, hasta cárteles de droga, porque acuérdate que el señor Montesinos, uno de sus poderes era justamente estos vínculos con el narcotráfico que luego aparentemente la familia Fujimori ha ido desarrollando, con lo que te hacía recordar del señor Kenji. Entonces no caricaturicemos lo que sucedió en la época de la dictadura, no, que el señor Serrón tenga tintes autoritarios, por ejemplo, porque su personalidad es así, yo no creo que lo hagan ahora, hoy, comparable con el despliegue de autoritarismo que se dio en la dictadura fujimorista, porque teníamos ahí una estructura, Juliana, y esa misma estructura, perdóname, sigue en el entorno de la señora Keiko. Por eso, en todo caso, para usted, Serrón, Serrón, como imagen de la persona que es, además, más allá de que para usted haya deslindado realmente Castillo, para mí, personalmente, lo ha hecho de una manera tan tibia que me preocupa mucho, creo que pudo haber sido realmente firme. Yo lo he escuchado, Juliana, y me preocupa más Keiko Fujimori su entorno, su pasado, condenable, obviamente, porque ella misma ha traído, eso iba a decir, ella misma ha traído el pasado del padre al presente, llamando a Baca Campobónico, teniendo a Carmen Lozada, de acuerdo con usted, pero no podemos, no podemos, creo yo, porque sería absolutamente irresponsable, decir que Castillo no tiene nada en su entorno cuestionable, porque incluso sería hasta más cuestionable el hecho de que pase por agua tibia también, lo mencionado por Guillermo Bermejo, un congresista electo que dice que la democracia es una pelotudez y que habla acerca de lo que sería un evento del gobierno donde se quedarían en el poder, perpetuarnos en el poder. ¿Eso a usted no le parece realmente condenable? A mí lo que me parece condenable e irresponsable, Juliana, es que al momento de analizar estos dos candidatos, y yo, como te he dicho hace un rato, me parece que el señor Castillo en su entorno tiene cuestiones muy observables y criticables, pero a mí lo que me parece irresponsable realmente es que se les quiera equiparar, porque tú me has hablado de un pasado, ¿no es cierto?, y eso es lastimosamente el discurso, sí, de un sector de la prensa. No, es un pasado que ella trajo al presente. Juliana, no es un pasado de ninguna manera, la señora Fujimori hoy, hoy está acusada, Juliana, de ser parte de una organización criminal, discúlpame, Juliana, yo ahí sí no comparto contigo, tiene esa señora varias mochilas, ¿no?, parte de la estructura de la dictadura fujimorista, que es una estructura de corrupción, ¿no es cierto?, es parte de su presente hoy, porque ella, sobre esa estructura criminal y corrupta, ella montó una organización criminal que está dentro del Partido de la Fuerza Popular, y eso no lo va a poder negar nadie. Se lo ubica, a ver, Juliana, lo que quiero que quede claro es una cosa, que efectivamente hay una investigación, y que están pidiendo 30 años de cárcel, y que hay muchas personas de su entorno que también se podrían ir presas, y más adelante hay una sentencia... 30 años para ella y más de 200 años para su entorno. Hay una sentencia firme, de acuerdo, pero tiene que entender que yo aquí lo que tengo que hacer como periodista, más allá de quién me dé más miedo a mí, quién me parezca mejor o peor, es ser lo más justa posible, y fugir de abogado del diablo. Por otro lado, tenemos a personas que también están siendo investigadas por delitos hasta más graves, como Guillermo Bermejo, o sea, acusado de terrorismo, están pidiendo 20 años de cárcel, es un congresista electo, hay audios donde manifiestan la intención que él tiene como parte de un partido, de un equipo, que por más de que no se quiera asociar a Castillo o no, es el partido que alberga la candidatura de Castillo. Eso es lo que quiero que usted entienda. Pero yo te entiendo, tú tienes tu posición y yo te estoy poniendo la mía. No es una posición, son hechos. Yo ahorita estoy haciendo absolutamente objetiva. Juliana, perfecto, yo te estoy poniendo hechos concretos, y lo que te estoy diciendo es que a mí me parece absolutamente responsable comparar a las dos personas que son los candidatos como si fueran lo mismo. El señor Castillo tiene un conjunto de cuestionamientos, ahorita estamos hablando de ellos, pero también tiene él una trayectoria totalmente distinta de la señora Fujimori. La señora Fujimori es una persona acusada por ser la jefa de una organización criminal. Esa es su realidad, no es esto una especulación mía, no es esto una invención mía, no es esto un acto de animadversión mía. Está comprobado hasta por la acusación que ella recibió millones de dólares en maletines, ¿no es cierto?, por parte de grandes empresarios. ¿Eso por qué? ¿Porque la señora es muy simpática? No, justamente porque usaba el poder político permanentemente para encauzar lobis desde el Parlamento, y la señora lo sabe muy bien. Entonces, ese es el personaje que está posicionando a la presidencia. Si quieres, luego podemos hablar de los entornos. Los entornos son aún peores, seguramente. No, no, a ver, el tema es que es una mentirosa. ¿Mentirosa no, Juliana? A ver, es que yo no puedo decir que es la jefa de una organización criminal. Perdóname, Juliana. La tienen que condenar, tienen que sentenciar. Pero lo que yo estoy haciendo es referencia es a las prácticas que ella ha incurrido y que están probadas. Lo que sí está probado es que la señora recibió millones de dólares en maletines, ¿de quiénes? ¿De hijos de vecinos? No, de grandes empresarios. ¿De grandes empresarios? De Dionisio Romero, que lo negó y al final que está diciendo que ese idioma, ¿dónde está esa plata? Que todo se investigue, que todo se investigue. No solamente que se investigue. Y usted, señor Huerta, debe saber, porque además está enterada de lo que pasa en este espacio, que a mí incluso me han dicho ascenderista, y me han dicho terrorista, y me han dicho la vela verde. Por ser, creo yo, es imposible lograrlo al 100%, pero trato de ser lo más justa, lo más justa. Entonces, si hablamos de, evidentemente, las mochilas que carga Keiko Fujimori y que tiene que hacerse cargo de que la historia del padre, ella misma la trasladó al presente, hace un rato, antes de que usted venga, criticaba el tema de las... Yo creo que ella lo ha superado con creces al señor Fujimori, porque ella misma se ha encargado, ya no solamente, como te digo, de cargar la mochila, ella se ha encargado de fabricar sus propias cargas, ¿no es cierto? ¿Le parece peor Keiko Fujimori que Alberto Fujimori a usted? A mí me parece, yo creo que es otra forma de corrupción, ¿no es cierto? Porque el señor Fujimori, su manera de corromper era justamente el control del aparato público, de los recursos públicos, de falcarlo, ¿no es cierto? Para garantizar, por ejemplo, que tenía a la prensa comprada. Acuérdate, Juliana, cómo ponían en la salita del siglo los fajos para que Montesinos pudiera comprar a la prensa. ¿De dónde estaría esa plata? ¿De Montesinos? ¿De su sueldo? No. Salía del fondo... Y entonces, esos episodios condenables, terriblemente nauseabundos del pasado, aquí nos hemos encargado incluso de mostrarlos, cosa que ha molestado mucho. Y yo creo que ahora ella es otra forma de corrupción. Entonces, tú me preguntaste hace un rato por el señor Bermejo, yo te quiero responder, pero quería hacer ese otro señalamiento. Yo no defiendo al señor Bermejo, no lo voy a defender. Él tiene que defenderse solo y tiene que además responder ante el Poder Judicial. Y hasta ahí yo creo que es lo que debe exigirse a cualquier persona, ¿no es cierto?, que sea demócrata y que en política entienda la necesidad de que el Poder Político no se use justamente para blindajes, no se use para interferir con las investigaciones judiciales. Él tendrá que demostrarse en usted, también me parece, por supuesto, también gravísimo. Y hasta ahí yo creo que también el señor Castillo ha cumplido con decirlo, lo ha dicho públicamente. Él no blinda al señor Bermejo, él incluso cuando el señor Bermejo se conocieron esas declaraciones terribles, ¿qué es lo que dijo al día siguiente? Yo no comparto esas declaraciones, son unas declaraciones que pertenecen a esta persona y de ninguna manera, ¿no es cierto?, esta alusión, por ejemplo, a que hay que quedarse en el poder, lo dijo claramente. No va a ser una práctica mía estar más de los cinco años. Podemos no creerle, Juliana. ¿No le da miedo darle un cheque en blanco a Castillo? De ninguna manera, ¿cuál cheque en blanco? No, le pregunto. Por eso, a ver, pero por eso te decía ya, hace este deslinde, podemos no creerle, estamos en nuestro derecho de creerle o no, pero lo hace. ¿Cuál es la comparación que uno puede hacer con la otra candidata? ¿Hace un deslinde siquiera de palabras con esas otras cosas que estamos diciendo? No lo hace, Juliana. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué le cuesta tanto decir aunque sea y criticar abiertamente si es verdad? El señor Alberto Fujimori, que es mi padre, está denunciado, está sentenciado por haber asesinado, por haber lo que fuera. No lo hace. Entonces, hasta en eso hay diferencias, Juliana. Podemos no creerle al señor Castillo. Hay mucha gente que no lo hace. Pero yo creo que un político tiene por lo menos que cumplir con generar algún tipo de compromiso del cual luego la ciudadanía puede fiscalizar, Juliana. ¿Cuál es el compromiso de Pedro Castillo con respecto a un tema del que usted ha sido abanderada? La lucha contra la violencia hacia la mujer, los derechos de las minorías, de la población LGTBI. O sea, no solamente Gane Keiko o Castillo, eso no se va a ver porque a ninguno de los dos le interesa los próximos cinco años, sino que ha salido a decir que el feminicidio es producto de un estado ocioso. ¿Eso a usted no le parece grave? Lo digo porque además usted es una mujer que representa la lucha de aquellas que han sido maltratadas, de aquellas que han sido violentadas. Lo ha realizado, lo ha ejecutado como parte de su función parlamentaria junto a Marisa Clave. Mira, yo quiero ser muy clara en esto, sobre este tema. Yo creo que han sido declaraciones totalmente desafortunadas. Creo que además son graves por tres razones. Primero, porque estamos ante un momento en el que se demuestra que hay una total falta de preparación en estos temas por parte del señor Castillo. ¿No es cierto? Porque decir eso que tú has referido denota que hay un vacío, ¿no es cierto?, de conocimiento de por qué realmente surgen estas problemáticas vinculadas a los feminicidios, a la violencia. Eso todos lo sabemos. No es solamente... Yo creo que he tratado de decir, bueno, hay una situación de desigualdad estructural, hay una situación, por ejemplo, que condiciona ciertos tipos de violencia. Es verdad, existe una situación de ese tipo, pero también es verdad que existe una cuestión ligada a la educación, a la formación, ¿no es cierto?, que termina reproduciendo este machismo terrible que aqueja a las mujeres. Pero ese vacío está ahí y tiene que también señalarse. ¿Por qué también me parece grave, Juliana? Porque estamos en un momento en el que la sociedad y sobre todo las mujeres organizadas hemos hecho muchísimos esfuerzos por poner el tema en agenda. Y tú recordarás que se ha intentado siempre colocar el tema y permanentemente algunas hemos sido sacargosas siempre diciendo, hay que hablar de esos temas, hay que poner los proyectos de ley en la discusión. Y tercer lugar, la cosa que me parece incluso más grave es porque dejar estos vacíos o dejar esta desinformación, ¿no es cierto?, en un proceso electoral, a quien da pie es sobre todo a que los verdaderos enemigos de las mujeres, como yo sí creo que es el fujimorismo, se llenen la boca a hablar ahora sí de las mujeres. Cuando en el tiempo del Parlamento lo que hacían era intentar, Juliana, y tú lo vas a recordar muy bien, borrar las políticas de igualdad de género. Incluso varias veces jugaron con la idea de que hay que eliminar el ministerio de la mujer. No le perdonaron la vida a Inostrosa, que le perdonó la vida a un violador de una niña. Lo digo sin ningún tipo de censura hacia mí, es que no se puede ya a esas alturas dejar que un político de izquierda, un político que tiene un compromiso con el cambio, que yo sí creo que sí lo tiene, que tiene una conexión también con sectores olvidados y postergados, me parece genuina esa conexión y esa representación, deja espacios vacíos, porque los enemigos de las mujeres yo creo que están en el fujimorismo, en sus aliados, por favor, el señor López Aliada, que es una persona que tiene ideas fundamentalistas. Señor Huica, se me acaba de tiempo, son las 8 y 42 casi, el programa se está a las 8 y 45, pero gracias, gracias por haber venido y gracias también por exponer abiertamente lo que es justamente una decisión tomada por usted. Muy amable. Y dirá Huica, ex congresista conversando con nosotros. Así fue el momento entre este par en el cual Huica rechazó contundentemente la candidatura de Keiko Fujimori. ¿Crees que Keiko no reconoce que su padre fue un dictador? Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.